Música Fuiste mía, símbolo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espiga, de palma recién plantada Fuiste mía, símbolo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos, apenas yo me acercaba Fuiste mía, símbolo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos, tan solos y las rosabas Fuiste mía, símbolo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía, pensaba solo mañana Lo mejor de tu vida, me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida, lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, el despertar de tu sangre Tu inocencia salvaje, me la he bebido yo Tu inocencia salvaje, me la he bebido yo Lo mejor de tu vida, me la he llevado yo Lo mejor de tu vida, lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, el despertar de tu sangre Tu inocencia salvaje, me la he bebido yo Tu inocencia salvaje, me la he bebido yo Tu inocencia salvaje, me la he bebido yo Lo mejor de tu vida, me la he llevado yo Lo mejor de tu vida, lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, el despertar de tu sangre Tu inocencia salvaje, me la he bebido yo Tu inocencia salvaje, me la he bebido yo Me la he bebido yo Me la he bebido yo La he bebida yo Me la he bebido Heresphesión Señor